En la década del 50 se produce el centenario del fallecimiento del general José de San Martín. En todo el país se hicieron actos, homenajes, muchas plazas fueron nombradas con el nombre del prócer, del prócer máximo, y también en Trenquelau que no ocurrió eso. Se ve que en esa época había muchos constructores de ladrillos, porque menos mal que se le terminaron los ladrillos y frenaron, porque si no el monumento quedaba a 30 metros de altura. Desde entonces, desde que se colocó, los Trenquelauquenches de varias generaciones no hemos podido saber si es bonito o no esa estatua, si es bonita o no. Porque está tan alta que realmente no sabemos cómo es, qué detalles tiene. Habría que ir con un dron para filmarla y después verlo. Y hemos admirado durante décadas y décadas las hermosas criadillas que tiene ese caballo. Es lo único que hemos podido admirar. Y después, los que hemos recorrido otras provincias del país, hemos visto que los próceres, o las figuras importantes provinciales, están puestas a una altura razonable. Están a 3 metros y medio, 4 metros, entonces vos lo podés mirar y admirar y homenajear también. Acá no, acá está imposible. Es una cosa que llama mucho la atención. También responde a una concepción, ¿no es cierto? El prócer está tan alto que es inalcanzable e inimitable. Y eso tampoco puede aceptarse, porque los próceres fueron seres humanos, como nosotros, con sus defectos y sus virtudes. Lo que pasa es que tuvieron esa voluntad férrea de luchar por una causa. Y por eso los convertimos en nuestros próceres. En el caso de San Martín, por supuesto que estoy de acuerdo de que hay que bajarlo de la altura para poder apreciarlo y hacerle todo un entorno similmontaña. Creo que está en el proyecto original. Y correrlo del medio, hacerle un emplazamiento un poquitito hacia el costado y dejar ese espacio central para que la sociedad lo vuelva a recuperar. Entonces, a mí me encanta el proyecto que ganó. Y también estoy muy contento de que sea Cristian Rabasa el que impuse en esta etapa este proyecto, porque es un joven creativo de nuestro medio que lo va a hacer muy bien seguramente y nos escuchará tantas veces, sea necesario, porque es una persona de hablar, dialogar. Y bueno, en su momento fue consultada toda la comunidad, los estudiantes, el pueblo. Todos asistimos al centro cívico a charlar sobre esto. Y fue muy lindo. Nos sentimos convocados en el año 2014 para participar de esto. Y bueno, fue una brillante iniciativa de las autoridades de entonces. Así que bueno, estamos muy ilusionados con este nuevo proyecto, de la nueva plaza que vamos a tener, de la que seguramente nos vamos a sentir orgullosos, como somos orgullosos de los trenquelaoquenches.